Hola compañeras, compañeros de Giramundo TV, acá Gerardo Salkovics, editor del portal Nodal, Noticias América Latina y el Caribe. Me pidieron que les compartiera algunas reflexiones en torno a lo que sucedió este martes en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí se aprobaron dos resoluciones en relación a Venezuela. La primera fue propuesta por el gobierno venezolano con Turquía, Irán y otros gobiernos y promovía el fortalecimiento de la cooperación entre el gobierno venezolano y la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Y la otra resolución también aprobada, fue la que tuvo más prensa, fue la impulsada por el denominado Grupo de Lima. Este grupo de gobiernos latinoamericanos de derecha que se han confluido en este espacio para avanzar en la ofensiva contra Venezuela y que tienen un estrecho vínculo con los Estados Unidos. Esta resolución promovida por el Grupo de Lima y Estados Unidos condena las supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela y mantienen la continuidad de la misión de este Consejo en Venezuela, pero está basada en un informe elaborado por Michelle Bachelet, plagado de inconsistencia, sin pruebas, que no fue realizado en Venezuela y que tiene como única fuente a dirigentes opositores de la derecha venezolana. Ese es el sustento argumentativo que tiene el Grupo de Lima y Estados Unidos para denunciar la violación a los derechos humanos en Venezuela. Lo novedoso en este caso fue la postura del gobierno argentino, que en los últimos tiempos había mantenido una posición más bien neutral, más bien de favorecer que sea desde Venezuela donde se resuelvan los problemas, sin injerencia extranjera, que venía también denunciando el bloqueo de los Estados Unidos, que venía también reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno argentino ha tenido esa postura oscilante, por un lado condenando el bloqueo, reconociendo a Maduro, pero también denunciando estas supuestas violaciones a los derechos humanos, un supuesto gobierno autoritario y demás, más en sintonía con la línea argumentativa de los Estados Unidos. En el día de martes, entonces, Argentina votó a favor de esta resolución y quedó de alguna forma alineada con el grupo de Lima y los Estados Unidos, por eso causó tanto revuelo en nuestro país. El caso más saliente fue la renuncia de Alicia Castro, que había sido designada embajadora en Rusia, y también de distintos sectores, incluso dentro del oficialismo, que han denunciado esto como un cambio en la política exterior, sobre todo en lo que tiene que ver con los vínculos con Estados Unidos, porque claramente todo este circo, si se quiere, promovido en las Naciones Unidas, tiene que ver con los intereses de Estados Unidos en Venezuela, y con esta iniciativa de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro por la fuerza, no por la vía electoral. Esto es lo que viene impulsando Estados Unidos, y por eso la sorpresa acá en la Argentina, que venía, decía, manteniendo una postura más cercana a México, por ejemplo, donde, por ejemplo, este martes, el gobierno de México se abstuvo de votar esa resolución, hubiera sido lo más esperable para Argentina, pero finalmente se sumó a los gobiernos como, por ejemplo, de Brasil, de Chile, de Perú y de Colombia. Eso también desnuda la hipocresía y el doble rasero, en esta comunidad internacional, en este organismo, donde cotidianamente vemos cómo se vulneran los derechos humanos en Colombia, donde hay 233 líderes y lideresas sociales asesinados solo este año, donde hubo más de 66 masacres solo este año, donde se asesinaron 47 desmovilizados de la FARC solo este año, o en Chile, donde cotidianamente vemos la represión de carabineros, el otro día un policía tiró a un pibe desde un puente, y cotidianamente vemos cómo se violan los derechos humanos en Chile, se le sacan los ojos con balas de goma a los manifestantes, o las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en Brasil, en el Brasil de Bolsonaro, pero bueno, nada de esto parece interesar a esta comunidad internacional, donde, repito, esa es un poco la excusa para favorecer los intereses de Estados Unidos en la región. Veremos qué pasa, sobre todo en cuanto a Venezuela, donde el 6 de diciembre están las elecciones parlamentarias, donde parte de la oposición venezolana no se va a presentar, y donde parte de la comunidad internacional, Estados Unidos y el Grupo de Lima, no reconocen esas elecciones. Veremos qué pasa, y veremos también cómo se van posicionando los distintos gobiernos de la región, de cara a una fecha que va a ser muy clave para no solo el futuro de Venezuela, sino de toda América Latina.